Ayuda muchachos, me quedé calvo, les doy 3 segundos para que le den like y se suscriban para que vuelva mi cabello. 3, 2, 1, gracias, sigan viendo el video. Hola chicos, bienvenidos a Concho Game. Antes de empezar no olviden suscribirse, me den like al video y compartirlo para que más gente me conozca. No olviden que mi Instagram es juancho-mj1. Y antes de empezar, el saludo de hoy va a ser para Joana Belén. Saludos Joana Belén. Y si ustedes también quieren que lo salude, comenten acá. Y la persona que comente más la va a saludar en el próximo video. Bueno chicos, el video de hoy va a ser uno de los juegos más conocidos de este mundo. Y vamos a jugar el único y inigualable Free Fire. Vamos a jugar en equipo. ¿Me vemos, Siron? ¿Ya sé cómo jugar, no? No más ahorita estaba recibiendo unas recompensas del juego. Como ven, ahí está mi skin bien. Bien, Martín, no más vamos a cambiarle la ropa primero. Vamos a ir a pantalones. A ver qué tenemos. No, vamos a dejarle este. Vamos a cambiarnos a esta. Pero vamos a cambiar las botas. Eso sí lo quiero cambiar. Este la vamos a dejar y vamos a cambiarle a este. Antes de empezar vamos a ver todas las recompensas que creo que me tiene que dar el juego, no sé. Ah, sí, ya recibí eso. Este es nivel 2, nivel 3. Este es nivel 17. Ya recibí esta. Ya recibí todo eso, pero lo que está arriba del nivel 17 no lo he recibido. ¡No te lo juras! Ok, ya. Ahora sí vamos a empezar con las... Como no mato el royal. Ok, vamos a iniciar. Espero que tengas suerte en esa primera partida. ¿Con qué pego? Ah, aquí está esa señora. ¿Quieres pelear? ¿Qué? ¿Estás retándome? Ah, bien, chicos. También voy a hacer eso. Voy a estar arriba de una persona. Mira. ¡Pam, pam! A ver, vamos a irnos a la pista. Que comience la pista. Ay, chicos, qué nerviosos porque es mi primera vez que... O no, mi segunda vez. Que lo voy a jugar en... Computadora. Pero con el control, porque ahora con la computadora... Ni de chiste no paso. Ni de chiste me paso un... Un latín. Vamos a ir a donde dice... Anga. No. A donde dice... Catulística. Catulística. Sí, catulística. A ver, ¿cómo? Y aquí le tengo que pintar así para... Así. A ver, aquí ya tengo esto. Ah, ¿me lo puedo agarrar? ¿Listo? Ay, quién sabe. Yo nada más voy a agarrar lo que el inventario me dé. A ver, primero hay que buscar armas. Es lo más importante. Porque me puede llegar un malo. Que me puede empezar a agarrar lo que... Porque dice... Ah, esto no tiene nada que viajar a una presa fácil. Ah, miren. Aquí está la que yo estaba buscando. Qué buen servicio. A ver, a ver si vamos para acá. A ver, aquí creo que hay un arma. Arma. A ver. No, no hay nada. Porque no tengo ninguna arma. Ah, mira esto. Bueno. Lo que vamos a hacer en este video... Ay, no manches, ya vi una. Ay, no, ya me dio. ¡Qué, flaquito! A ver, le pongo. ¡Sí! A ver, vamos a ver qué tiene. Tiene una arma buena. Vamos a ver. A ver. Ah, mira. ¿La podemos cambiar esa? No, está tan machida. No, sí. Vamos a dejarle. Vamos a... Espérate un momento. Si cambia la otra arma. Hay que ir primero a la zona de seguridad. Una pistola. Diosito, una pistola. Una pistola. Una pistola. Una pistola. Una pistola. Una pistola. Algo para que me se haga para... Un momento. Yo conozco esta arma. Yo te conozco. No. Así, no. Así. Ándale, así mero. Ay, algo se está moviendo lento. Ay, yo le doy. Ay, no manches. Ya van a empezar a disparar mía. Quítese, gorda. Quítese. Quítese, gorda. Quítese, quítese. Por manco. Para el piso, loco. Para el piso, loco. Buena. Sí. Vamos a ver. No tiene nada chido. No tiene nada que a mí me interese. Yo llevo dos tiris. Es lo bueno. Chicos, en los comentarios pongan que otros más quieren que juegue. Y yo juego los tres que quieran ustedes. Claramente. Creo que se tiene un video de una ciudad. Está chido. Nada más le está. Ay, ¿por qué no pongo me chido en la cámara? Ah, ok. Ay, no manches. Ay, no manches. No manches. No manches, gorda. Ay, ya lo voy a dar. Y en tres, dos, uno. ¡PAL PISO, LOCO! Ya lo vi, ya lo vi. Tres kills, papu. Tres kills. Este muchacho me llena de orgullo. Ok, no hay tan arma que me interese, claro. Me estoy asomando porque en mi tarde digo. Ay, soy de una. Solo tengo las armas de tres pillis y aquí las voy a ir. ¿Por qué estoy diciendo de esta forma? Diosito santo, bendícame. Me digo que esto sí la paso. Que sí la gano. No, perfectamente no me gustan. Ahora mismo. Ah, bueno. Soy... Ay, ¿dónde quedaron los arbustos que te podías esconder en esos arbustos? Que te podías camuflar. ¿Dónde quedaron? A ver, vamos a buscar uno por aquí. Que tiene que aparecer según yo el de entrar o salir. Ah, miren. Ahí va una cosa. Vamos a ir por esa cosa. Pero aquí rápido. El problema es que no puedo picarle. ¡MARUDA! Ay, no manches. Ya me vio, ya me vio esa rata cocina. No me... Es el mismo. Es el mismo que rata. A ver. Para el piso, loco. Ay, ya. Manco 17, papi. Pase para acá. Y más por fin. O no. O no. Pase para acá. ¿Es el relieve cada rato que tiene? O sea, yo maté a una persona, pero las otras tres fueron de la misma persona. Qué raro. O soy yo, o tenía la misma skin, o eran diferentes personas con la misma skin. Yo digo que era el mismo. Pero es como siempre. Es hacker. No puedo, tía Paola. Ah, creo que son los arbustos que yo estaba buscando. Es que no me parecen ningún botón para entrar. O no sé si esto se pueda. Es que no sé. Porque en la última partida que jugué, chicos... Ay, no, manchito. No, no. ¿Es el mismo? No, no me digas. Es el mismo. Ay, no, no. No es el mismo. Pensé que era el mismo. Para el piso, loco. Cocay. Al piso, loco. ¿Usted le gusta a la Messi? ¿A la le gusta a Messi? Bueno, igual que a mí no digo nada. No te ofendas. Vamos a ver qué tiene. A ver si me voy a intercargar una brochilla. No, como siempre, ya tengo la brochilla. Bueno, no. A ver, chisme. A ver, un chisme que me quiera encontrar por el chat. No, manchito. Si es el mismo, no me digas que es el mismo. Es el mismo. Ayúdame, Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Ayúdame a sacar mi... ¡Se murió! ¡Ese! ¿Por qué me hace eso? ¡Ah, mira! ¡Ojo! Oye, esto ya no lo tengo en mi tablet. ¡Ah, mira! ¡Chido, pa! Sé que no me diría una salud, pero gracias. Otra vez, sí. ¡Ah, yo me acuerdo de la máquina! Primero vamos a la Rookie Royale. Tú todavía en ruleta mágica. Y acá también tengo este personaje imitable. ¡Ah, no, tío, gratis! ¡Gracias! Nada, chino. O mejor, chino. No, esto ya ahorita me lo equipo. Pero vamos a ver que tengo acá inventario otra vez de nuevo. Ok, tengo mil cosas nuevas incapaz de equipar. Ahí se nota como... Como siempre no puedo equiparme nada. Ya sé que tengo esto, pero no me la quiero equipar. Vamos a equiparnos esto. No, esta. Y vamos a equiparnos este pantalón. Y vamos a ponernos estos botos ahora. Y vamos a quitarnos esto y vamos a ponerle esto. O esto. O esto. Y vamos a ponerle los ojos a este. ¡Es hermosa! A ver, vamos a ir a un Battle Royale. Pero... ¿Escuadra? ¡Ah, no! Vamos a jugar dúo de escuadra. Iniciar, papi. Bueno, lo que esperas... ¡Ah, mira ya! Debe de aparecer, por favor, que esto que aparezca lo que yo quiero... ¡Sí, sí va a aparecer! ¡Ah, yo quiero la otra! ¡Ah, yo quiero la otra! ¡Yo quiero la otra, ché! ¡Fraquito! ¡No quiero esa! ¡Vejo, ahorita es esa! Yo prefiero esa que la osito. A ver, aquí. ¿Me va a ir a una segura o sí? ¡Ah, sí, me va a ir a una segura! A ver, ¿dónde estarán? ¡Sharos, mi papi! O no, creo. Creo. ¡Homeros, chinos! ¿Dónde me dispararon esos gorditos? ¡Fraquito! ¡A la cabeza, papi! ¡Che, flaquito, flaquita! ¿Quién? ¡PAL PISO, LOCO! ¡PAL PISO, LOCO, PAL PISO! ¡NO! ¡Rody! ¡Ayúdenme, Roddy! ¡No sé cómo te ayudan! ¡Ayúdenme, pa! ¡Chichi! ¡Chichito! ¡Che, flaquito! ¡Flaquito, flaquito! ¡Ayúdenme! ¡Desgraciado! Esto es lo que voy a hacer todos los míos juegos que siempre que te toca con el equipo nunca te ayudan! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora a darle! ¡Ahora a darle! ¡PAL PISO, LOCO! ¡OK! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡PAL PISO, 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 PISO! Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No parece nadie? ¡Aquí hay alguien! ¡Aquí 100% que hay alguien! ¡Aquí hay alguien! ¡Lo siento! ¿O soy yo que hay alguien? ¡Ok! ¡Oh, lo viste! ¡Vi alguien pasar por ahí! ¡Vi alguien que iba a pasar por ahí! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya te vi, gorda! ¡A, madre! ¡PAL PISO, LOCO! ¡Ya te vi, LOCO! ¡PAL PISO, LOCO! ¡A, me encanta! ¡PAL PISO, LOCO! ¡Te dije, gorda! ¡VICTORIA, PAPU, WENARDA! A ver, ojalá... A ver, la siguiente... ¡Ay, ya empiezo, ya empiezo! ¡Ay, qué? ¡Ay, ya! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¿Dónde hay, dónde hay? ¡Ah, vamos a ver, vamos a ver! ¡Ya te vi, manco! ¡Ya te vi, manco! ¡PAL PISO, LOCO! ¡PAL PISO, PAL PISO, LOCO! ¡Chocadre, PAL PISO! ¡PAL PISO, LOCO! ¡PAL PISO, PAL PISO, PAL PISO! ¡PAL PISO, LOCO! ¡AH, VIVE, MANCO! ¡CRACK, CRACK! ¡AH, VIVE, MANCO! ¡CRACK, CRACK! ¡CHO, FLACKO, FLACKO! ¡CRACKO, FLACKO! ¡CRACKO! ¡PAL NUMBIE, SE VA A PERDER! ¡OJALA QUE PIERDA! OK, ¿SE CURA? ¿Algo de manco? Si yo nunca hago eso... ¡A DALE, PAPU! ¡PAPU, SOS... ¡ESOS UN TONTO! ¡PAPU, NO MANCHES! ¡NO, NO, ESTO ESTÁ RE INMENSO! ¡DERROTA POR TU CULPA, MANCO! ¡OTRA! ¡PORQUE NO PUEDES SER CON LO MISMO SIEMPRE! ¡ESTA MERO, PAPU! ¡ESA ES LA BUENA, PAD! OK, OJALA QUE LE GANOS LA PON UNA OCHE, HERMANA ¡NAMÁS TENGO QUE CONCENTRARME! ¡ME TENGO QUE CONCENTRAR! ¡AY, NO MANCHES! ¡CHO, FLACKITO! ¡PAPI, SO LOCO! ¡NO, NO! ¡QUÉ EPICO, COMO LE QUITO LA ARMADURA ESE MANCO! ¡EH, EQUIPO, AYUDAME! ¡AYUDAME, GORDOS! ¡EH, AYUDAME, GORDOS! ¡BRO, BRO, BRO, BRO! ¡AH, AYUDAME! ¡SI, SI, SI, VAMO, BRO! ¡PANA, PANA, PANA, PANA! ¡PANITOS! ¡NO, PRO, AYUDAME! OK, VAMOS A COMPRAR UNA MACHITADA OTRA VEZ, PERO ESTA AHORA LA MACHITADA BUENO, LAS DOS ESTÁN IGUAL DE CHITAS PERO A MI MACHITADA AGÁCHATE, GORDANA LA QUIETA, YA LO VÍ, YA LO VÍ, YA LO VÍ PARA EL PISO, LOCO PARA EL PISO, PARA EL PISO PISO LOCO AMO, 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 AMO AMO, 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 AMO ¡spana papu! no voy a despedir, no voy a despedir no voy a despedir Órale esta es la arma más yo de todas yo me cuento, no te preocupes yo voy con vos es cierto, ya me voy ah no machi, ya lo vi, ya lo vi para el piso loco para el piso loco ay no machi, ya nos vieron gorda flaquita, ya nos vieron gorda hay más acá, hay otro acá hay otro allá mira para el piso loco 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 comparta, comparta, comparta bueno, bueno mate a dos lo que yo me escondo aquí eh, flaquito ayúdame, ayúdame ayúdame, ayúdame, ayúdame gracias, gracias bueno, es bueno no venimos y con la guarda para la guarda los latitos de los años cuando la partida no no otra no manches otra más Con la mina Y esta va a ser la última partida A ver si me sale A ver si me ha activado modo Dios Ultra Supremo Para el piso, para el piso Para el piso, loco Oh no, ahí hay uno Ya venimos Quechador Carre, 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 carre Carre, carre, carre Para el piso, para el piso Para el piso, loco No me voy a decir que no hay un equipo Bueno papu, papu Papu, salí de nuevo bro Yo lo deje Para el piso Para el piso, loco Lo logramos muchachos Misión cumplida Bueno, lo que dice aquí Ojalá les haya gustado el video Que denle su like Y suscríbanse Y compártanme Para que más gente me conozca Yo me divertí mucho Haciendo este video Comenten también Otros videojuegos Quieren que juegue Y luego juegan los que ustedes me piden Y pues Adiós